¿Qué tal amigos? Acá estamos de nuevo y pues bueno acá les muestro rapidito que acá en Talleres Castillo nosotros seguimos trabajando a pesar amigos de todas las contingencias a todos los problemas que estamos pasando mundialmente pues bueno aquí estamos presentándonos y estamos de vuelta para subir nuevo material, nuevos videos y pues bueno acá les muestro que todos andamos trabajando, cada quien haciendo sus propios detalles, cada quien haciendo su propio trabajo y pues bueno nosotros seguimos arriba, seguimos adelante porque de esto vivimos y nos toca trabajar pero estamos con toda la actitud, la fe y la perseverancia para estar acá en nuestro lugar de trabajo haciendo lo que más amamos que es la herrería. Recuerden darle like, somos Talleres Castillo, que Dios los bendiga.